Y pasando rápidamente a otros temas, la Fundación Piensa Más Allá del Plástico, enfocada en la innovación y soluciones empresariales para la contaminación ocasionada por el plástico, ha realizado diversos estudios con animales logrando detectar la relación directa de los químicos del plástico asociada a enfermedades adversas como el cáncer de próstata, de mama y de útero, en el desarrollo del embarazo y además enfermedades cardiovasculares. El experto manifestó que los químicos de los recipientes plásticos al entrar precisamente en contacto con las comidas son separadas y se quedan en el organismo y que las personas que están en mayor riesgo son las mujeres embarazadas y los recién nacidos. Siempre hay que buscar alternativas al plástico, tratar de evitar el uso de los recipientes plásticos, esa sería la primera recomendación, luego evitar que los niños jueguen con juguetes plásticos porque ellos tienen la tendencia de morder y masticar esos juguetes, entonces ahí habría una puerta abierta para que ellos puedan contaminarse. El PVC que contiene estalatos es bastante peligroso para la salud, incluso esto ha sido prohibido en muchos países, el uso de este tipo de plástico.